El viaje ya inició. Newble, Santiago, Bío Bío, Atacama, O'Higgins, Los Lagos, Arica y Parinacota, Valparaíso, Magallanes, Araucanía, Coquimbo, Maule. Espejismos. Tural Sif 2021. Chile sigue siendo escrito. Bitácora de la Mater Bellator. Año 12. Semana 13. Día 7. Estoy en la órbita de Marte. Mi objetivo está en el ecuador del planeta, un templo antiguo, ubicado en la cima de una montaña. La misión debe completarse entre el 6 y el 27 de marzo, según la antigua datación. Los datos entregados por el Explorador 10 indican que el templo está en ruinas, pero contiene toda la información sobre los orígenes de la vida, de nuestras vidas. Archivos sobre ciencia ficción, fantasía y terror. Las bases de nuestro entendimiento. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Estoy llorando. No sé si se alcanza a ver. Estoy emocionada. Último programa. Llegamos hasta acá, el último capítulo y ahora se termina. ¿Qué vamos a hacer? Oye, sí, qué pena. Estaba súper entretenido todos los meses y de repente llegamos al final. ¿Qué onda con el tiempo? Ya, damos la bienvenida oficial como corresponde. Bienvenidos a esta, la última mesa de coordenadas previas del Tour al Sif 2021 Espejismo C de Santiago Visiones del Porvenir. Con nosotros están aquí las cocas participantes que han estado detrás de todo este movimiento. Santiago, Santiago, Romina, Rick, alias La Mujer Pájaro. Claro. No sé, de repente va a salir volando, así que no se asusten. Si la ves... Ya tengo ya la cabeza de pájaro ya. Y nuestra querida Yamila, que bueno, tiene programas de radio, la conocemos ya de muchas partes, de LDP de Letras y Más, donde ayer hicimos la previa de la previa con Yamila y ha estado detrás de las perillas, está moderando, ha estado como invitada, así que toda una superwoman que tenemos aquí, escritora, editora, dueña de una editora. Así que el Powerwoman aquí presente del Sif. Mujeres, Powerwoman. ¡Uh! No se puede hacer, pero... Claro, ahí nomás. Oye, voy a agradecer a... Por supuesto, a todos los que nos están ayudando a transmitir esto. Perdónen, voy a leer hacia el lado, no tengo una superpantalla, así que voy a leer en mi computador del lado, dice... Nos están ayudando a transmitir. TV Reñuble, Fanzine Chonchon, QTA.cl, Letras y Más, y Salto Cuántico. ¡Bien! ¡Los dije a todos! Gracias, gracias por haber estado y por seguir estando y por lo que vendrá. Y por supuesto, la colaboración muy amable de revista Mordedor, El Malón del Arte, Comiqueros Chile, Psycho Geek, El Club de la Esquina, Teoría Omicron y revista Espejo Humeante. Gracias a todos ustedes por apoyarnos, por difundirnos, por estar con nosotros e insisto por seguir porque esta es la sede de Santiago. El Tour de Sif 2021 sigue a lo largo de todo el año. Sí, así que ahí vamos a estar avisando. Atentos. Romy, ¿cómo te sientes ahora que está terminando esto? O se nos quedó pegada, Romy? ¿O me quedó pegada? No parece que se quedó pegada, Romy. Bueno, hagamos un pequeño recuento de lo que vimos. Sí, la Romy se quedó pegada, ahí está hablando. Y bueno, la María Ángeles Barrela, Angelito, de Lectores en Tránsito, nos manda muchos cariños. Sí, Angelito, siempre rico verte. Gracias por estar. Gracias por estar aquí siempre. Bueno, la Romy se nos cae un ratito. Ustedes saben cosas de la diosa de la internet. Tom, encomendémonos a ella porque nos ayude. Diosa, por favor, no te nos caigas. La luz me estoy... Ahí me veo mejor, parece que se ve mejor. Hoy día vamos a tener la cuarta mesa, que trata de ciencia y ficción. No voy a adelantar mucho porque ya de por sí nuestras invitadas son un gran equipo. Vamos a tener a Eva Fankreimer, una chica que estudió farmacia, pero es una lectora asidua, pero también escritora. No sé si ha leído Civil, que salió con siete ediciones y también participa en otra antología de dicha editorial. Vamos a tener a Dara Incapié. Ella es una mujer física, egresada de la Universidad de Antioquía, dedicada a la divulgación de la ciencia en la ciencia ficción. Miren, el pedazo de personas que vamos a tener, y ella va a estar conectada desde Colombia. Vamos a tener a una amiga mía muy querida, la Jackie, Jacqueline Q. Herrera, que es escritora y teórica del arte. Ella estudió, de hecho, al respecto, y tiene dos investigaciones que han sido publicadas sobre el bicho al que él, el anime y lo kawaii, que es el libro otaku y el libro... ¿Kawaii, creo? Sorry, perdón, mi memoria está en la noche, pero creo que ahí estoy. Y me falta una, me falta Penélope Longa Peña, nada menos que una astrónoma del Centro de Astronomía. Y es... P.S. D.L. Ay, estas cosas no las puedo pronunciar. University of Warwick, no sé. Yo me voy a pedir ahí que les ayude a pronunciar. Warwick, debe ser. Pedazo de compañeros de mesa que va a tener, en realidad, yo aquí. Hola, Armando. Gracias por estar. Saludos a Letristi también. Y también ahí, desde Rapanui, nos mandaban saludos. Esteban de lejos. ¡Uy, Esteban, tan lejos que estás, desde Rapanui! Sí. Gracias, Esteban. Esta es la previa. Estamos calentando los motores para la mesa que va a ser a las 20 horas, pero eres muy bienvenido. Gracias por vernos. Desde todo Chile hay que hacer una mesa Rapanui y yo feliz me voy para allá. Sí, hace falta. Hace mucha falta. Bueno, como ven, va a estar potente y yo voy a tratar de dar mi apoyo desde mi punto de vista de lectora amante, libridinosa, o sea, adicta al deseo textual, adicta a la lectura. Amante de la ciencia ficción, de la fantasía, del terror y de cuantas cosas sean, porque soy polígama de género. Y, por supuesto, de la perspectiva de ser ingeniero. Esto de ser ingeniera en computación, cuando nadie se esperaba esta cosa y que, oye, ¿por qué estudias una carrera de hombres? Bueno, ahí estará mi punto de vista para también mover un poquito las aguas. Muy bien. ¡Hola, Sofía! ¿Cómo estás, Sofía? Sofía nos está saludando. Hola, Sofí. Oye, Sofía, insisto, está muy entretenido tu libro. Me da lata no tener tiempo para seguirlo continuando, pero la Sofía también es del área farmacéutica, si mal no recuerdo. Y es escritora, tiene un libro que se llama Sinbir, que salió por Aura Ediciones, y mezcla la ciencia ficción también con lo que ella sabe. Y lo entretenido es que te lo explica de cierta manera que yo, Mirka, esta guaychera es súper increíble. O sea, es como... ¡Hola, Romy! ¡Hola, Romy! Ya, eso era, va a ser para la tarde. Pero hagamos de cuánto. Mesa 1, Romy, ¿te acuerdas quiénes nos estuvieron acompañando? Las chicas de Fantástica. La 1 fue la de Fantástica. Sí. De Fantasía. Sí. Ahí tuvimos a la Fernanda Gallardo, de Literalmente Hablando. ¿Quién más? La Sasami Hanatsuki. Está adquirida ella, tiene muchos libros y su valor es que es escritora independiente y que se mueve ella misma por las redes, así que ahora vamos con el power. Sasami, cuando tenga tiempo prometo hacerte la reseña, si yo tengo muchas deudas, lo sé. Sigamos. La Fernanda... Ah, bueno, yo nombrando a la Fernanda Gallardo. La Fernanda, la Sasami, sí. ¿A quién más tuvimos? La... Uy, quedaba muy blanco. La... La Francisca. La Francisca y la Valentina Fuentes. Sí. La Francisca Reyn y la Valentina Fuentes. Sí, que me encantó conocerlas a ellas. No las conocía la Valentina y a la Francisca. La Francisca, siendo muy joven, con un discurso y una seguridad que transmitió, que me encantó. O sea, es power. Ella recién se está iniciando en el mundo de las letras. Fue publicada en el libro Fantástica de Chileña, con un cuento. Es su primer acercamiento y, sin embargo, tiene un discurso y una convicción. Uy, que me dan esa seguridad de... Ella es el futuro. O sea, tenemos, chicos, tenemos escritura de mujeres para rato. Viendo ese panel tan fantástico, me encantó. Esteban dice que esa mesa le dejó pensando muchas cosas, la de fantasía. Yo creo que todas las mesas no han aportado algo. No sé, a ti, Romy, te movió algo en particular. Yo a esta altura ya se me mezcla entre tantas cosas que me han pasado con tantas mesas. Sí, pues, lo más importante fue que visibilizamos un mundo que ya existía y que ya había trabajo de por medio, pero por algún motivo no lo conocíamos a fondo. Y esta mesa nos ayudó a vislumbrar que hay harto camino, hay harto material, hay harto de todo. Y que lo importante es atreverse, no tener miedo, creerse el cuento y escribir, y escribir, y escribir. Y hay muchas diversidades también dentro de mujeres, distintas voces, distintas miradas. Sí, lo otro es que la gente más joven, claro, ahora tiene todas las posibilidades de publicar, de autopublicar, pero tienen que aprovechar esa instancia, porque los que somos más viejitas, nos costó años, porque no era llegar y publicar en cualquier editorial, no podías hacer autoedición, los costos de impresión eran demasiado altos. Altísimos, claro. No podías, así de simple. Y la divulgación tampoco es fácil, tienes que dedicarle mucho tiempo. Ahora, por lo menos con las redes, se puede mover más fácil, pero antes no, era terrible. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo que empecé a escribir a los 14 más, ya más dedicada, digamos, ya con la idea de poder publicar, recién pude a los, a ver, ¿qué edad tenía? Hace como siete años. Bueno, pasa un rato, pasa un rato. Cuando, dijémoslo ahí, 39, 40 recién pude publicar, o sea, imagínense. Y yo ya tenía escrito de mucho antes, de 20 años antes, entonces, frustra un poco, un poco, desde esa perspectiva, pero por otro lado, que ahora sí se puede, incluso, ni siquiera en papel, sino digital. entonces hay muchas opciones y lo que nos falta es conocernos y esta instancia nos sirvió y también se rompieron ciertas barreras porque en esta época publicar digital o publicar en un blog como mal visto como de escritor neófito superficial y ahora no las grandes plataformas donde te permiten publicar han ayudado a que muchos cabros saquen su primer libro y se han conocido por las redes casi internacionalmente exacto y piensa en casos como el de Francisca Solar que ella partió escribiendo de niña justamente en Wattpad haciendo su propia versión de Harry Potter y así se dio a conocer al mundo y de ahí fue que le agarró una editorial grande o sea, todos los mecanismos son bienvenidos lo importante es que sigamos haciendo instancias como estas que nos permitan visibilizar y crear redes para que esos trabajos esos mundos fantásticos lleguen a más gente y también ha permitido en esta época ser más cercanos porque yo recuerdo que cuando era una adolescente ya por esos años 90 hablar de una escritora era como hablar de un ser que estaba a la altura y casi inalcanzable que participaba en grupos herméticos exclusivos de tipos de culto y y ahora no porque o sea, tengo amigos escritores por Facebook amigos con los que me junto entonces ya no es como esa sensación de que ellos están demasiado cerca de la divinidad y yo soy el porro roceo de la tierra todos somos seres humanos finalmente todos somos seres humanos oye la mesa 2 esta mesa que me encantó que lo voy a decir bueno no es porque lo haya estado muerdo sino porque estuvo muy bueno en realidad esto del terror la mesa 2 que fue la mesa del terror tuvimos a Cristina Mars Bonnie Blanchard no están soplados es súper importante las redes por supuesto por eso hay que seguir conociendo gente hacer este tipo de eventos vamos a seguir haciéndolo y vengan todos bienvenidos siganle al CIP los que puedan únanse al CIP para seguir haciendo cosas aquí los canales están abiertos para apoyar y hacer más cosas el tour al CIP 2021 como le digo sigue durante todo el año así que si son de regiones únanse a a la región en la que están ustedes para apoyar y visibilizarse también ustedes ya yo estaba hablando la mesa del terror se me ha olvidado porque como pasaron fantasmas entre medios se quebraron cosas se caían mientras ellos estaban moderando eso fue después de la virgen del patio que estaba en medio de un sitio maldivo y abandonado y entre las ruinas y había una virgen impoluta ahí en medio y que no la veía toda blanca y después vino la quebrazón de vidrio los duendes que me bueno esas cosas que pasaron en el CIP como ya sabemos que son impredecibles entonces como que se me van un poco la memoria así que ayúdenme ya la Bonnie la Chris quien más de terror ya estaba tan confundida con voy a ver mi súper ayuda memoria eh tuvimos a la Ann Errol que Ann Errol acuérdense que su nombre es Lorena Castro pero para escribir de terror escribe con eso y tiene ay tiene unas portadas súper geek y unas fotos que son de miedo así que tengo que buscar porque tiene una personalidad para participar en la creación de su propia portada bueno ella es de Valparaíso al igual que Bonnie y teníamos problemas a veces también con la conexión insisto esto de la mesa del terror lo jugó por todos lados sí es que fue demasiado y que ojo que está pronta a sacar una nueva revista que es Mordida que es la temática zombie uy bueno Bonnie Blanchard que ay perdona Bonnie pero también es que es súper chica yo sé de súper chica no lo sé en realidad yo digo por decir nomás pero por edades yo sé que hasta podría ser mi hija pero también tiene unos conocimientos es seca es como ella da la argumentación precisa concisa y con unas palabras que ella quisiera tener los estudios que ella tiene o sea me fascinó su postura también sus paradigmas su forma de resolver los temas cómo se plantea frente a todo hay que leerla definitivamente bueno por supuesto tuvimos la gran conitapia en Monroy cómo no nombrar la editora de Catartes que nos ha entregado varios libros interesantes al respecto y que hoy día creo que está lanzando haciendo el lanzamiento en su libro ¿no? sí hoy día bueno Connie no te puedo ver porque estoy acá y voy a estar después en la otra mesa pero te deseo mucho éxito y por supuesto vamos a estar atentos ahí para poder leer tu libro porque la lleva la Connie también gran poder desde el norte de Chile así que desde ahí no estaba oye y no es poco lo que hace la Connie porque está escribiendo poesía macabra oscura y eso también no tiene un también está invisibilizado aquí en Chile o sea yo conozco a la a la Leonor a la Leonor Dinamarca nomás y ahora conocí a la Connie pero también no hay mucho de poesía oscura macabra de poesía con sentido más allá del poético y la narrativa lírica tradicional porque también tenemos Marisol Utrera que estuvo en la mesa de la semana pasada que ella escribe ella escribía poesía desde antes y lo dijo sin embargo aplicó ahora la poesía a la ciencia ficción y eso sí que es raro pero espérense que me falta la última participante de la mesa del terror que yo no la puedo dejar de mencionar porque obviamente la adoro Amabel Barnes que está aquí en Imaginarias para las que todavía no lo han leído Imaginarias 1 porque después se va a venir Imaginarias 2 pero en Imaginarias 1 estuvo mi querida Amabel que la adoro porque escribe bueno estoy con ella en el taller de narrativa así que he leído muchas de sus cosas nuevas y son fascinantes por eso la adoro así que yo estoy puro esperando que termine ya de publicar su novela la hemos visto de a pedacitos y nos tiene así nos saca así como muy buena saludos Seba compañero de micrófono bueno toda esa fue la mesa del terror y como dije yo creo que nos faltó tiempo nos faltó mucho tiempo dimos pinceladas a muchos temas sí e insisto y como los duendes nos achapaban a veces y que se caía una y que se caían los vidrios y las cosas no pudimos tal vez desarrollar pero dejamos algunos temas planteados y lo bueno es que fue distinta de la mesa el terror que se había hecho antes con Ñule o sea aportó una mirada distinta y más fresca y la mesa pasada Yami te acuerdas tú quienes estuvieron en la mesa pasada tú que estabas ahí perillando como toda una profesionada estaba loca perillando ahí que no me faltara nada que no me faltara nada así que a ver quienes estuvieron en la mesa ¡Vete! ¡Séu Donacleto! ¡Hola! ¡Séu Donacleto! ¡Hola! ¡Pasó a saludar! Así que Estuvo la Sofía Ramos Juan Miren lo que nos está diciendo eso es lo que Mabel nos tiene con su historia lo malo que nos ha atacado con dos historias entonces con dos historias a la vez más encima esos cuentos cortos y nos tiene ahí como ¿qué va a pasar ahora? Es terrible porque realmente es muy femenina su manera de escribir en el sentido que pasa mucho por las emociones por lo interior por lo íntimo no importando si el personaje es hombre o mujer pero de ahí pasan cosas potentes y los personajes no son fáciles son personajes que todos tienen alguna desviación psiquiátrica entonces son eso no me digo perdón no voy a spoilear nada más ya la mesa pasada que fue la mesa de la ciencia ficción ahí tuvimos así ¿Pony Manichard? Sí Sí La Sofía Ramos Brown ¿Cuánto? La Sofía La Alicia Feñue ¿Cómo se pronuncia? Ah La Alicia Feñue grande de ella ella tiene dos libros muy buenos estaba la Eva Van Kramer también la Eva Van Kramer y la Sasuki y la Javiera Fuentes Javiera Fuentes sí también Javiera Fuentes que va a inaugurarse ahora en Imaginarias 2 con un cuento y bueno ella participa activamente en Ediciones Liz así que ahí usted como la ven con la señorita sí y buenísimo Sasuki Sasuki que es nuestra escritura de Temuco si mal no recuerdo del interior que en realidad ella es multigénero también la condicionamos al final en la mesa de ciencia ficción pero ella escribe terror fantasía ciencia ficción es muy prolífica y ella no la encuentra en las editoriales hay que hablar directamente con ella hace sus libros a mano los hace uno a uno entonces con nombre y apellido a quien se los pasa y absolutamente casi dedicado al libro ese es el gran plus del trabajo de Sasuki perdón pero todavía estoy emocionada me ha podido agradecer y todavía menos menos más que con la luz no se nota pero las lágrimas caen en Kani qué vamos a hacer después bueno se vienen más cosas así que no hay problema bueno y si no en Hechas y más parece que con la Roma ya nos apitutamos para que no hay los bienes en la previa de la previa lo que sea porque muchas que son buenas las conversaciones los que no nos han visto se los están perdiendo porque nos juntamos a conversar y todo el que quiera hablar ahí es bienvenido nos despeinamos mucho sí creo que nos despeinamos y eso que ni siquiera tomé vino ayer solamente me tomé una cerveza pero aún así qué manera no preocupen a Yami porque ella no nos controla entonces si ella no nos controla nosotros pasamos con libertad tú debes moderarnos nosotros somos un par de locas sin remedio así que yo dejo en libertad nomás bueno hemos aprendido mucho a través de las mesas y eso ha sido lo más interesante conocer mujeres que escriban desde las distintas perspectivas yo creo que va a ser muy bueno como un desafío después incorporar a las editoriales a las librerías también para que nos den el punto de vista desde ellos de también por qué publicar esto o por qué publicar los otros si esta visión que se tenía de que efectivamente hay menos mujeres que escriben ciencia ficción es verdad o no o que tal vez en realidad no llegan a las editoriales son más bien autopublicadas igual como muchas de fantasía que que no llegan a las grandes editoriales y por lo tanto no pueden llegar a la masificación de las librerías y tienen que hacer todo un trabajo mucho más esforzado o si llegan pero las editoriales tienen su propio criterio para elegir qué novela sirve entre comillas y qué novela no sirve a eso me refiero con que no llegan al sentido de que las grandes editoriales no las pescan y no las publican porque uy pero si a mí me pasó así que los criterios son absolutamente comerciales sí sí pero si a mí me dijeron sácale la fantasía a tu novela medieval y te la publicamos y yo olvídelo una novela que es utópico en la fantasía no se dan cuenta o sea yo quiero dar mi mensaje escribir de por sí es difícil es difícil o sea escribir bien no estamos a menos que haces Borges el cotázar o no sé por mario no valgo es llosa o Shakespeare créeme es difícil no sale tan natural así que uno escribe y salga así automático no escribir requiere un trabajo requiere conocimiento requiere leer harto informarse no es simple hoy qué bueno Esteban de ahí nos cuentas cómo te fue con tu compra con Sasuki sí ella es una persona que es muy muy de corazón muy de adentro entonces sí tiene como un corazón muy lindo entonces qué bueno qué bueno que te digo así yo tengo un libro de ella de fantasía pero uff captó justo justo los gustos oscuros que tengo porque le dije recomiendame un libro tuyo porque quería comprar un libro pero le dije ¿a qué me recomiendas tú? y me envió un libro y lo empecé y le dije me conozco el pensador que tenía adentro ya empezamos ya ya sabía ya mi gusto en la Sasuki ya chuntó a mi gusto Ingrid Ingrid gobiérnate ya pero es que no puedo evitarlo si la Romy me está hablando y dice que no que es lo que a ella le guste oye ya mira nos quedan tres minutos nomás de de plan me estoy llorando sí chuta cómo se pasó un rato perdonen era como pasar un recuento de lo que ha sido y vamos a hablar de la mesa que viene ahora y no pero ya les nombré por lo menos ya dije quién era y los otros lo vamos a ver en el momento oh qué terrible y eso que ayer hicimos la previa de la previa sí pues ayer nos pasamos una hora cuarenta y cinco ya hablamos de nuestra niñez tenemos problemas de autocontrol chicas cuando nos juntamos no nos callan ahí me parece no hablen conmigo no tengo autocontrol se acuerdan cuando se va en uno de estos nos iba a cortar ya porque nos estábamos pasando la hora nos va a pasar bueno el Seba nos va a retar no nos reta Seba no pero el Seba nos estaba mirando nomás bueno eso era como para dar una pincelada un recuerdo lo importante es que escribir ya es difícil y escribir en un mundo de fantasía de ciencia ficción de terror es más complejo aún porque eso es un entorno que tú le das ya al mensaje que quieres decir si tú el mensaje que lo quieres decir lo quieres decir en un entorno natural en tu vida tradicional puede ser mucho más fácil y más llegadero pero hacerlo más encima en un mundo fantasía que tú creaste que es completito y que la historia funcione es más complejo entonces yo de ahí alabo desde el punto de vista académico a quienes se la pueden jugar con este tipo de género y yo encuentro que es mucho más difícil escribir en estos géneros y requiere justamente por eso más dedicación más trabajo saber más y te mantenemos de una tradición en que destacamos por el realismo y por la poesía más que cualquier otro género exactamente ay QTACL que gracias dijo yo las escucharía ahora nos juntamos a través de virtualmente QTACL ya tenemos varios aquí pendientes que vamos a ir juntándonos a hablar y todo eso sí Armando estoy de acuerdo es meterse la pata a los caballos escribir este tipo este tipo de cosas o sea meterse con la fantasía crear todo el mundo imagínense cómo se reproducen dónde viven qué comen cuál es el el paisaje cómo hablan cómo hablan qué idioma distinto eso me encanta también hay un problema cultural nuestro porque nosotros tenemos una rica cómo decirlo una rica cultura de fantasmas apariciones y monstruos pero nos han enseñado y nos han criado desde muy atrás que no valorar lo nuestro hay muchas historias que se pueden redescubrir reescribir y yo siento que ahora sí se le está tomando el peso de las historias de campo de fantasmas los monstruos y las cuevas de Salamanca los brujos los brujos como que ahora le están tomando el gustillo cuando siempre ha sido nuestro pero lamentablemente la educación o la cultura imperante nos ha hecho separarnos de lo que siempre ha sido nuestro holi Leo holi escribe un cuento con Julki de protagonista y todos te lo vamos a leer te lo aseguro si pones a Julki la cortada tu texto me está segura ve chale chicos ya estamos llegando a la hora me da vergüenza porque casi con una pincelada me va a poner a llorar de nuevo porque se acaba estoy lástima se terminó no, no te las damos el programa de la Yami que no se terminó ahí todo lo que quieran bueno fue un gustazo estar en esta en estas coordenadas previas hablando calentando motores para lo que viene acompáñennos a la noche a las 20 horas tenemos el programa ya les dije en la cuarta mesa potente de ciencia y ficción con puras mujeres power y a las 21.30 si mal no recuerdo es el cierre de este Toural Cip de Santiago donde nos despidiremos oficialmente de las cámaras por un rato hasta la próxima oportunidad y ahí veremos todas juntas y vamos a dar el pase a la siguiente mesa así que por favor no dejen de vernos muchas gracias al CIP gracias a toda la audiencia que se ha mantenido fiel a los nuevos y nos vamos a estar viendo a la noche nos vemos a las 20 horas por favor no dejen de sintonizarnos por cualquiera de sus canales preferidos ya les dijimos cinco tienen cinco opciones así que nos vemos más ratito cuídense y lean bueno ustedes yo no no tengo el libro todavía como que no ah si la antología perdón se le olvida su propio libro Romy te conocí en tu lanzamiento mi vida omítala omítala señor ya no podemos ir o podemos seguir tirando la calla podemos seguir corte corte después nos van nos van a retar ya corte corte que estamos diciendo chao y no pasa nada no 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 bueno sigamos hablando sigamos ya que estamos en línea imaginaria la página 79 esta soy zurda no se ve pero ahí está mi historia de terror veanla yo no soy 10 pero tengo que pegarle para ya julio ahora viene que va a cortar es que julio no se va a seguir eternamente pero hay que irse hay que ser correcto con la hora porque hay que este es el precalentamiento imagínense como viene el día en la tarde ya chicos ahora sí ahora sí muchas gracias nos vemos chao 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 al cif presenta el viaje ya inició niuble santiago bio bio atacama o'higgins los lagos arica y parinacota valparaíso magallanes araucanía coquimbo maule espejismos tural cif 2021 chile sigue siendo escrito bitácora de la mater velator año 12 semana 13 día 7 estoy en la órbita de marte mi objetivo está en el ecuador del planeta un templo antiguo ubicado en la cima de una montaña la misión debe completarse entre el 6 y el 27 de marzo según la antigua datación los datos entregados por el explorador 10 indican que el templo está en ruinas pero contiene toda la información sobre los orígenes de la vida de nuestras vidas archivos sobre ciencia ficción fantasía y terror las bases de nuestro entendimiento espejismos visiones del porvenir extraído por al cif asociación de literatura de ciencia ficción y fantástica de chile colaboran el club de la esquina psycho geek teoria omicron revista mordedor comiqueros chile espejo humeante y el malón del arte transmiten tvr newble qta.cl la esquina del chonchón letras y más y salto cuántico tour al cif 2021 porque chile sigue siendo escrito